1998 Era demente, no presidía y escribía lo que me pasaba dentro de un diario Para poder acordarme de lo errado antaño Un problema grave si lo agrava y te hace daño Hace tantos años que me fui espontáneamente Lo dejé todo de lado y esperé paciente En ese entonces me importaba el que dirá la gente Y no me echaba cuenta, ya no estaba tan pendiente Con el tiempo te das cuenta que pocos amigos Son realmente los que siempre están ahí contigo Y que muchas veces te aporta más un desconocido Que el falso abrigo que antes portaba tu enemigo Problemas, todos vienen de manera varia Si no hay pa' fumar camel, pues habrá que fumar faria Si no hay verdades, pues habrá que dejar mis plegarias Ya sabes, a tu madre no le lleve la contraria Si me pone el culo tu hermana, pues yo se lo chupo Pero no da aquella manera, soy un chico astuto Te comiste nuestra mierda y no manchaste por un grupo Ahora si quieres verga, abre la boca y te lo escupo Me boté y come los huevos, no tengo criterio No me impresionan esas chuminas, soy un viejo de pueblo No quiero trato con ustedes, me lo tomo en serio Tampoco quiero trato con esos niños del colegio Rodeado de mentes vacias y cuerpos sin alma Estoy solo para ti, bebé, como Sergio Dalma Comí o con los nervios, pero fumando con calma Viví atrapado y me salí del volcán como magma Presidiario de una voz que ya no me da señales Aquí no existe el silencio, reina las maldades Me han recetado lo que en tu vida ahora son prioridades No llame colega, esa peara es un normal Te has rodeado de puta mierda y llenaste el culo Me dijiste una sola vez, fiará tu futuro La blanca viene para poder iluminar lo oscuro Yo solo veo y escucho y me mantengo mudo No se habla ni se saca el tema si es demasiado crudo Aquí no te saca la pistola, te saca lo duro Y procuro mantenerme al margen como un dictado No podrán dictarle nada a este sentenciado Como estructura de un helado con el sol me voy A pechugan con tus muertos, no te queda otra choice La popo no me encuentra, mi sitito pa' los joints Con mi chavalitro soy Andy con to' esos toys My boys, necesito razones que me sirvan de algo Astuto, leal y noble como un galgo Mientras tú estás esperando, soñando con tan el palco Yo estaré abajo del palco pa' ver si han tirado algo Sabes, somos curiosos pero no decimos na' Muchos llevan una más cara chulísima en Instagram Tampoco se habla que lo mejor es lo que no se puede grabar ni contar Solo estar consciente de que no va a volver a pasar Opeo apretadísimo como latas de anchoa Su hija facha de la España, profunda como un dipfroa Y a su hijo lo mandó a la mierda como mega obloa No soy mucho muchacho ni SFDK pero buah Estás muy guapo en un videoclip, una casa rústica Pero eso no te hace saber más que nadie de música Yo tengo un colega que tiene una guitarra acústica No quiero mierda o soja aquí, mi mierda es única Yo creo que no la tiramos ahí, ¿no? Ay no 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 ¡Gracias!